¡Presidente Leónel! Muchas gracias por recibirnos esta noche. Acompaña el presidente Leónel, doctor Leónel Fernández, en las Naciones Unidas, en el debate temático sobre volatilidad de precios y especulación en los mercados de alimentos y commodities, que se hizo en el día de hoy por mandato de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo convirtió en resolución de una iniciativa de nuestro Presidente en nombre de la República Dominicana. Hoy, la mayoría de los 182 miembros de los Estados miembros de la Asamblea estuvieron presentes en este debate temático y se mantuvo, lo que podemos decir, se dio un gran salto hacia adelante en la iniciativa del Presidente, que se ha convertido en una iniciativa, en una propuesta, en un anhelo de la humanidad a través de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hoy, hubo un gran apoyo, un gran respaldo y la iniciativa del Presidente relacionada a controlar la especulación, pues ya va para otro gran evento para el mes de mayo y también como parte de la resolución de diciembre, que fue aprobada, repito, la propuesta de nuestro Presidente de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La comunidad dominicana en el exterior, que aporta más de 3 mil millones de dólares a la economía dominicana cada vez, debemos votar el 16, el 20 de mayo, por la pareja presidencial o la pareja electoral que representa el compañero Danilo Medina, al que tengo un señor Danilo Medina, a la compañera Margarita Cedeño de Fernández. De manera que yo me permito, y por orden, no solamente de edad, sino de jerarquía en el servicio político, a llamar a nuestro apreciado profesor, maestro, doctor Marino Vinicio Castillo, maestro, 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 Señoras, qué bueno es estar así, convocados. Estuvimos seis horas en la Asamblea de Naciones Unidas y yo confieso que no sospeché siquiera al llegar que nuestro país, nuestra amada patria, iba a recibir un homenaje tan sostenido, tan sincero, tan entusiasta de tantas naciones del mundo en la persona de su presidente. El problema de la pobreza, el problema del alimento de los pobres del mundo, que uno oyendo las cifras que se daban hoy, se sobrecogía. Qué ruso uno ver a su presidente llamándole a Dalí de este esfuerzo, que le viniera un homenaje a esa iniciativa. Leónel Fernández, se podría decir, que en esa iglesia ecuménica en la política del mundo, que es Naciones Unidas, fue investido hoy. De haber impulsado una iniciativa brillantísima, ya aprobada por la resolución de las Naciones Unidas, tratando de regular, de controlar, de disciplinar, de algún modo, evitar que la especulación y el lucro del mundo pueda seguir abusando, pueda seguir sometiendo a los pobres del mundo. embajadores, embajadores importantes, adoté a ese joven presidente. Agregado a su nombre, agregado a sus puertos, la mención del pueblo nuestro. Yo me sentí muy feliz y muy orgulloso. Nunca antes, nunca, en ningún tiempo, el tiempo ha sido más peligroso para el país que este. Porque estamos en presencia de la necesidad imperiosa de desechar, de atajar, de contener una moción de poder que se viene anunciando ahí con una turbulencia de tsunami. Incapacidad, incapacidad de derrubir nuestro pueblo como nunca antes. Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista como partido aliado del Partido de Liberación Dominicana desde el año 1993 cuando el profesor así lo consiguiera yo personalmente he hecho muchos esfuerzos sostenidos esfuerzos por cuidar esta organización que es EGE EGE de la Alianza EGE del Bloque Progresista Partido Mayor que tiene la responsabilidad de servirle al país en un gran trance en un trance muy, muy espinoso. Por eso he dicho que lo más sagrado que pueda haber para ustedes y para todos los compañeros que aquí y en la Revillayán la República nuestra correspondan a nuestras formaciones. Solo hay un deber que se resume en una expresión unidad unidad el servicio más eminente que al país le podrá hacer el Partido de Liberación Dominicana está ahí propuesta una administración de gobierno brillante de dos periodos ya para terminar. para ese 20 de mayo salir a contener ese desastre que se le viene proponiendo. Así será. Ese candidato de oposición no crean ustedes que es simplemente despreciado por ignorante por maleducado por todo todas las cosas negativas que se pueden suponer en un sujeto. No eso sería casi un pasatiempo el verdadero peligro que él encierra es que no tiene el más mínimo referente de los peligros de la sociedad de hoy y no tiene escrúpulos para aliarse con las peores fuerzas ya en este nivel enloquecido como está para ponerse al servicio para ponerse al servicio para dejarse instrumentalizar en sus pasiones y sus empates alocados y terribles por los intereses de los carteles de la droga no pierdan ustedes de vista eso eso puede ser para el país el camino seguro a su perdición yo digo muchas veces que la república tiene una ventaja sus mujeres el centro de gravedad de la familia es la local esa es la que sienten más los peligros esa es la que tiene el hijo o la hija y no negocian en ningún caso su suerte no es sobrana porque es capaz de un amor que va a veces tiempo que no es de este a mi me crió una viuda yo sé lo que son ellas porque a los dos meses que devuelvan y a mí me crió una viuda yo sé lo que son ellas y muchas veces les digo a los jóvenes porque ustedes tienen tanto apego en esa cuestión de las mujeres digo vete a los hospitales y vete a las cárceles los días de visita del 90% de la asistencia es conveniente pues bien ese aspecto es para la república dominicana su mayor ventaja en este compromiso electoral yo he estudiado profundamente los carteles en libro múltiple yo conozco desde los planos de la investigación criminal los vínculos yo tengo información aterradora de lo que esa gente representa hoy sin embargo mis conocimientos sobre ese tema no son tan fuertes como el instinto de las madres nuestras hay una situación peligrosa de frente y nosotros como pueblo tenemos que dar una lección tenemos la posibilidad de hacerlo la gente el pueblo y tenemos hemos podido organizar una moción interesantísima David y doña Margarita debo decirles debo decirles y no lo tomen como regaño porque Danilo en el discurso que pronunciara en la escuela Ramón Cáceres cuando se hiciera el programa el acuerdo con nosotros digo algo que me me conmovió que al morir el profesor Bosch era el padre del partido yo había quedado como una especie de deputor y que eso me permitía regañarlo como a veces regaño a este joven esa es una de las ventajas de la edad habré vivido mucho pues yo le debo decir que no hemos que hacer un esfuerzo de unidad mayor que el que hemos hecho hasta hoy sabemos y es obrado es correcto que la cohesión del partido de una forma u otra desde hace mucho tiempo se vio comprometida y yo tuve incluso interno en voto en un chequeo médico porque los viejos nos llevan como los carros viejos al taller una vez al año que escribir una carta cuando estos dos hermanos estos dos amigos estos dos compañeros en una forma u otra cayeron en una especie de separación y Danilo se aparta y dice que se ha retirado para reflexionar sobre las conveniencias de la república y yo haciéndome tomografía y esas cosas él le dio una carta en la bandeja y le decía amigo Danilo y usted me cree que la conveniencia mayor del país es la unidad del partido y los hermanos los compañeros en una forma u otra se ríen se separan se dividen hay que asumirlo ellos creyeron que eso iba a ser permanente el loco el loco salió a vender en el seno de los empresarios de los sectores de allá y on él no va a apoyar a Danilo el pacto de las corbatas azules no es tal el pacto es conmigo decía el loco él en el 16 y yo en el 12 óigame el año pasado todo eso oportunista y gente que anda pecando decía bueno pues el presidente pues si el presidente no lo apoya ni se pertenece pues le vamos a ganar y las encuestas le dieron con 24 puntos por encima no lo he dicho varias veces en mi programa de la respuesta no estaba en mi capacidad de considerar y de advertir lo que es Donel Fernández Donel Fernández tiene un sentido profundo de misión ese joven de Villajuana va a cumplir su tercer periodo dentro de tres meses cuatro meses ha sido lento siempre por encima muy por encima del 50% casi en forma plebiscitaria ellos no previeron la decencia y el sentido histórico de la visión de Leonel Fernández y Leonel Fernández fue al hotel domínica fiesta y pronunció un discurso que yo lo identifiqué seguido porque tuvo una expresión maravillosa de esa esa percepción tan fina que tiene de que hacer así una descripción entre las dos administraciones la de ese señor y la de impulsó una consigna memoria contra el olvido ahí estaba encerrada la clave de lo que venía ¿qué hizo Leonel Fernández? pensó en la red pública lo que ha hecho siempre pensó en su país lo que ha hecho siempre y advirtió que era absolutamente necesario trabajar con franqueza con sinceridad con entusiasmo con amor en una reconciliación profunda con el candidato Daniel Lomé y en ese encuentro tan lejos que como para que no se pueda hacer prueba en contra termina doña Margarita en la fórmula es decir a quien también pasa él decía un discurso de producción en el olímpico Margarita la de Leonel como diciéndole a todos esos desaforados si estaban haciendo un cálculo con que nosotros íbamos a sabotear al país se equivocaron fuera claro cuál es el problema que hacia abajo en los cuadros intermedios hacia la militancia hacia la población tarda un poco el restablecimiento de esa unidad y eso es peligroso eso es muy peligroso yo quiero que ustedes sepan que yo perdí en el delito porque mi vida era un referendo para modificar la constitución para que el pueblo dijera si ese joven podía ser o no presidente otra vez pero no me dio paso me patinó me patinó me patinó y ahí ahí y no la idea se quedó pero yo le he dicho a mis hijos y a la gente de mi partido nunca nunca analicen una situación política sin considerar primero el país cuál es la ventaja cuál es el beneficio del país después hablamos de lo que puede ser mi ventaja grupal personal o no si yo vamos a ver que le contiene el país que le contiene el país y sí lo que teníamos que hacer giramos hacia la unidad y estoy hablando de ella con sinceridad con amor no como reproche realmente animales amigos compañeros que medio se distanciaron que se han dejado de hablar que no se llaman por teléfono esas cosas que pasan bueno pasa en la familia en la familia de sangre pasa teléfono temprano compañero vamos arriba olvídese Dalí y Margarita la quinta pena yo creo yo creo firmemente que Danilo puede ser un presidente escupendo algunos hay muchos chistes no crean ustedes que no dejen de chismear conmigo algunos van y me dicen ¿cómo qué? ¿tú sabes que Leonel es siempre aparte lo de Leonel Leonel es un culto es un hombre fuera de serie un hombre que se da tiene tres presidenciales reconocido bueno hoy hubo la prueba reconocido por el mundo por las nacionales un líder no hay duda el otro que no tiene esas luces que no es el colaborador que es es un hombre muy bien articulado es un hombre considerablemente formado y que entiende perfectamente lo que es el trabajo de dirigir la cosa pública ¿qué tenemos que hacer? alertarlo apoyarlo y colocarlo ¿por qué? porque conviene al país conviene al país la normalidad conviene al país el no retroceso yo no quiero ver en mi país un pequeño médico con un Hipólito Mejía presidente de la República y además se me van no tienen otra escapatoria están en manos de los carteles del más agresivo y poderoso del señor Sinaloa y lo digo yo aquí no como manipulación lo he planteado como tesis le dije cuando fue a Culiacán diga que fue diga con quien se juntó diga los nombres de los empresarios en comillas que son fuertemente hablaron con usted porque van a ser grandes inversiones en el país no está previsto decir una palabra porque él sabe él sabe que ahora el que lo tiene agarrado por el pichillo hizo vino aquí vino aquí hace unos días en una de esas reuniones que estuvo parece que alguien le preguntó por mí y dijo para mí ese hombre no existe los periodistas van y me preguntan doctor dijo un poquito allá en Nueva York que para usted para él ah si o no ese es el código Darío Darío Gómez no existe senador de su partido que lo matan en circunstancias terribles reeleccionista el Darío Gómez era reeleccionista salió para su entierro en Santiago Rodríguez y se quedó bailando con los ganaveros en la venta ¿por qué? porque estaba la familia y yo lo digo con autoridad porque tanto la madre como su hermana estuvieron conmigo cuatro horas hablándome de esa tragedia esto es un nuevo de mí para lo que vendría si una bestia logra colocarse en la dirección de lo bendito yo me pasé en el tiempo pero a los viejos todos se comprendieron muchas gracias y a todos la familia Mauricio Castillo ¡Viva! 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 ¡Viva!